Muy bien, contestando a la pregunta del profesor César Murillo de cómo podemos compartir nuestra pantalla cuando estemos dentro de Google Meet, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ingresar en este caso a la sala de actuaciones y le vamos a dar en el vínculo de Meet. Vamos a esperar que nos puedan permitir unirnos a la videoconferencia. Yo voy a cerrar la cámara para ahorrarme el ancho de banda y voy a unirme ahora. Bien, también voy a desactivar mi micrófono. Yo quiero compartir esta pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, estimados docentes, me voy primero a estos tres puntitos para poder hacerlo en una sola. Voy a poner pantalla completa. ¿Sí? Ok. Y donde dice presentar ahora hay un cuadradito con una flechita. Ahí le doy un clic y me van a salir estas tres opciones. Poder compartir tu pantalla completa solamente una ventana o una pestaña de Chrome. Como les dije, con esto compartimos nuestras pantallas para que podamos visualizar qué es lo que queremos. Con una ventana lo que visualizamos es una parte de nuestra pantalla. También ambos son útiles. Y una pestaña de Chrome va a significar lo que yo quiero compartir de internet. Entonces yo le voy a poner de ejemplo, quiero presentar o compartir una pantalla completa. Bien. Y nos sale esta pestaña, este cuadro, donde nos dice que para poder compartirlo, lo que tenemos que hacer en esta parte es seleccionarla y se va a activar de color azul la palabra compartir. Y le damos un clic ahí. ¿Correcto? Al yo compartir, voy a, tengo la opción yo de poder ocultar esto. Momentáneamente lo voy a ocultar dándole un clic. Ahora. Voy donde dice, donde están guardados mis documentos de Google Drive. Y voy a la pestañita que tiene nueve puntitos y me voy a Cloudroom. ¿Correcto? En este caso, me van a aparecer la sala de profesores y todas las clases que yo he creado. Esta es una manera de poder compartir pantalla. Ahora, yo quiero salir de ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Regreso donde está la sala de Meet. Y donde dice detener la presentación, yo le doy un clic. Y automáticamente, dejé de compartir mi pantalla. Voy a presentarla otra vez. Y voy a poner una ventana. Vamos a ver qué ocurre. Aquí, yo puedo escoger cualquiera de las ventanas que están abiertas para poder compartirlas. Lo único que tengo que hacer es seleccionar, seleccionar y compartir. Esperamos que nuevamente se pueda compartir. Dice, está presentando tu pantalla. Ahora ya está presentando tu pantalla a los demás. Y otra vez, dejamos de compartir. Ya sea aquí o ya sea acá. Con esta opción la podemos ocultar. ¿No? Y detenemos la presentación. ¿Correcto? Y por último, si yo quiero presentar, la tercera opción, una pestaña de Chrome. Lo que me va a hacer es, todas las pestañas que yo pueda utilizar en ese momento, es lo que yo puedo compartir. Bien. Le puedo dar en clases. Pongo la opción compartir. Y nuevamente me envía que se está compartiendo esta parte de la pantalla con los demás. Y la forma de interrumpirlo, simplemente le doy en el clic que dice interrumpir. Regreso a la sala de Meet. Y eso sería todo. Muy bien. Espero que este pequeño video tutorial les pueda ayudar en cómo presentar y compartir su pantalla en Google Meet. Y esto lo puedan llevar a efecto mediante la práctica. Soy el docente Alexis Jiménez. Docente de IP del turno mañana. Y nos vemos hasta el siguiente video. Salgo de aquí. Abandono. Y cierro. Y ¡Gracias!